Orienda de Moscú, Rusia, pero radicada desde joven en Estados Unidos, Radmila Lodi desarrolló una exitosa carrera musical como cantante y compositora con éxitos como Wonderland o You Are Moving Me. Además, en sus presentaciones comenzó a crear su propio vestuario, un tapie para sumergirse en el mundo del diseño de la moda. Por si fuera poco, también se volcó a la literatura y en la brevedad lanzará su primera novela. En exclusiva, con mirada crítica, nos contó lo siguiente. Bueno, Radmila, muchas gracias por tu tiempo. Es un placer tenerte en esta entrevista. Comenzaré preguntándote sobre la novela, La vida es un puente. Si no me equivoco, estás a punto de publicarla. Y la primera pregunta es, ¿qué te inspiró a escribir esta novela? Siento que tenemos la suerte de tener un personaje de supermujer en 2023. Como un personaje real, obviamente. Así que me siento como una supermujer en tiempo real. Al estilo de James Bond. ¿La protagonista tiene rasgos de tu personalidad? Estoy segura de que tiene algo de mi carácter, al igual que mis amigos. Así que tomo elementos de diferentes personajes y los mezclo en uno solo. ¿Puedes contarnos sobre la novela? ¿De qué trata y cuándo la vas a publicar? Sí, planeo publicarla el próximo año. Es una novela sobre el personaje principal, Karina. Ella tiene una agencia para atrapar maridos infieles. Así es como paga sus cuentas. Pero eso es lo que ella sabe hacer, y conoce todos los trucos de los hombres, así que decide salir con diferentes hombres y aprende muchas habilidades diferentes de ellos. Y al final del libro ocurre un gran atraco que nadie esperaría. ¿Tienes algún otro proyecto literario para el futuro? Tengo otro libro. Es completamente diferente. Es muy serio y tiene lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Se llama D.V.A. Muy diferente, muy serio. Esto es más divertido. Y en tu experiencia, ¿cuáles crees que son los principales factores para escribir una novela? La imaginación. Bueno, cambiando de tema, también tienes una extensa discografía. ¿En qué punto de tu carrera dirías que te encuentras? Cada etapa, cada parte de tu vida, es una etapa, ¿verdad? Hace cinco años, estaría feliz de estar donde estoy hoy, pero uno crece, así que nunca se detiene. Estoy feliz donde estoy, pero estoy segura de que en diez años tendré muchas más cosas de las que estaré feliz. ¿Y en qué punto de tu carrera estás interesada en profundizar? ¿A qué le estás dedicando tu tiempo y energía en este momento? A casi todo. Moda, música y mi libro. De todas las canciones que has compuesto, ¿cuál eliges como tu favorita y por qué? Es como un bebé. Tienes cinco bebés, no puedes elegir uno favorito. Para mí, todos significan cosas diferentes. También trabajas como diseñadora de moda. ¿Qué te gusta de ese mundo, la moda? La moda tiene colores, tiene volumen, tiene textura, al igual que la música. Para mí, es simplemente un arte. La moda es un entorno más exigente que la música. Creo que todo es exigente. Si eres abogado, es exigente. Si eres maestro, es exigente. Y si amas lo que haces, se vuelve menos exigente. ¿Eres diseñadora de moda? Eres artista. Eres escritora en este momento. ¿Ves en el futuro hacer otras ocupaciones o trabajos? Nunca se sabe. Quiero tener un show donde mi libro se convierta en un espectáculo, para poder combinar mis trajes, mi música, mi historia del libro en uno solo, para que la gente pueda venir y ver un espectáculo. ¿Es solo una idea o estás trabajando en ello y pensando en el próximo año, en las próximas semanas? Diría que no, porque quiero que el libro salga primero. Quiero que la gente conozca el libro, conozca la historia. Así que diría que en dos años. ¿Y ves en el futuro escribir más libros a pesar de este otro proyecto que me mencionaste al principio? Sí. Tengo alrededor de otros tres que ya comencé. Simplemente no es el momento. No tengo tiempo ahora y los terminaré más tarde. Música, diseño de moda, escritura. ¿Tienes ídolos en eso? Me encanta Whitney Houston. Quiero decir, es una cantante increíble. Y Celine Dion en moda. Oscar de la renta, Christian Dior. Quiero decir, me encantan los looks clásicos. Y amo a Sidney Sheldon. De hecho, estoy leyendo un libro. Bueno, has respondido todas las preguntas que tenía. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Fue maravilloso conocerte.